¡Hola! ¿Qué tal estás? De nuevo y de vuelta y otra vez por aquí en World Media. Aquí en tus podcasts, pues para ofrecerte el mejor contenido y también historias que espero que te gusten y te atraigan. Bueno, sería tiempo que superamos los 100 capítulos y seguimos adelante y seguimos escarbando en diferentes vidas y en diferentes formas de vivir, como por ejemplo es vivir de la música. Y hoy la protagonista va a ser Aldara. Ella es cantante, compositora, además es actriz y de formación especializada en lo musical. Además es graduada en Comunicación Audiovisual y tiene un máster en Dirección de Cine. Así que es una mujer que en los entornos audiovisuales se defiende muy muy bien. Y además canta de maravilla. Y con Aldara vamos a mantener una conversación, voy a mantener una conversación que espero que te guste porque nos va a abrir las puertas de cómo es el mundo de la música y si resulta fácil, difícil o te animas o te animan a hacerlo, ¿qué harías tú? Pues es la conversación que tengo prevista ya con Aldara, aquí en World Media. Por cierto, yo soy José Luis Martín. Aldara Ojeda, compositora y cantante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Encantado de saludarte y de hablar de algo que creo y considero que deberíamos hablar más porque muchas veces, y creo que culpa también la tenemos los que nos dedicamos a esto, nos centramos mucho en la actualidad, en la economía, en la política y demás, pero no podemos abandonar ni de broma la música y el arte, ¿no? Y en tu caso, yo no sé si hay veces que consideras que a los artistas se les deja un poco de lado salvo que saquen un disco o que haya alguna polémica en torno a lo que están haciendo. Pues sí, un poquito últimamente realmente la música se está viviendo así, ¿no? Y es una pena porque, yo siempre lo digo, creo que la música es un motor muy importante y a todo el mundo le funciona, a todo el mundo conecta con ella, ¿no? Y nos une muchísimo y nos hace iguales, que eso tiene mucho peso. Así que quizás habría que darle un poquito más de espacio, ¿no? Sin duda. Y sobre todo después de todo lo que hemos vivido estos dos años y que se empieza a recuperar un poco el sector, pero yo no sé hasta qué punto lo has padecido, lo has sufrido y entiendo que también siendo de Canarias siempre cuesta un poco más, ¿no? Porque claro, en Canarias nos vimos, sobre todo los que aquí vivimos, pues que casi no podíamos salir de las islas y, hombre, a nivel musical y a nivel artístico se te frena mucho, ¿no? El poder desarrollar tu carrera si solo te tienes que centrar en lo que tienes cerquita. Pues sí, bueno, en mi caso te cuento que yo realmente en mi proyecto salió en medio de la pandemia. Entonces es ahora cuando lo estoy arrancando porque es ahora, o sea, en lo directo me refiero, porque es ahora cuando empiezo a tener un repertorio ya más sólido para poder dar un concierto. Pero es verdad, porque en muchas entrevistas me preguntaban, ¿notas la diferencia antes de la pandemia? Y realmente yo no tenía experiencia previa como cantante compositora, o sea, con mi propio repertorio. Como cantante sí, como intérprete sí. Pero es verdad que nos ha afectado mucho, José Luis. Y la verdad que es un gusto poder ir poco a poco ya conectando y en mi caso ver ese cambio, ¿no? De solo ver números de reproducciones, de visualizaciones, a lo mejor de los videoclips, a realmente compartir en directo. Eso es un regalazo, un regalazo que yo soñaba con ese momento y por fin está sucediendo. Así que, menos mal. ¿Y te conviertes en adicta a la adrenalina que te da el escenario? Porque para muchos es imprescindible. Ya lo decías tú, que está muy bien que suban el número de reproducciones, pero cuando ves la gente delante y su reacción, el hecho de que te puedas esforzar el doble para mejorar lo que perciben de ti, ¿eso se convierte también en una droga buena? Voy a decirlo así también. Hombre, tengo que reconocer que al final, además después de esta larga espera, yo lo siento como una recompensa. Sabes, es muy gratificante ponerte a cantar delante de gente que viene a verte a ti, que viene a escuchar tus canciones, porque hasta ahora mi experiencia había sido muy diferente musicalmente, porque antes yo cantaba covers, cantaba canciones de otros artistas, ¿no? Y dar este paso para mí está siendo como un regalazo. Y sí que es adicto en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Qué adicción esto, porque es tan bonito ese momento, José Luis, yo creo que es indescriptible. Y encima cantando tus canciones que traen el mensaje que tú concebiste en el primer momento, que escribiste tú, que salió de ti, y ver a esa gente, tararear tus canciones cantándolas, cantándolas, ¿no? Tus letras. Bueno, yo creo que para un cantante y un compositor no hay mayor satisfacción que esa. En ese momento se une todo. Todo lo que desde el principio se concibió, esa creación, yo creo que es como el cierre, ¿no? Es como el culmen. Y los que te conocían de realizar esas covers, cuando ven que ya tienes temas propios, ¿cuál es la reacción? Porque algunos dicen, bueno, es que yo prefiero cantar lo conocido, no sé si el estilo me va a gustar o no, porque claro, harías a lo mejor covers de un estilo determinado. No sé si lo has relacionado un poco con lo que estás creando o has cambiado completamente el registro y el que te ha visto ha dicho, uff, ¿y qué le ha pasado a Aldara? Pues muy buena pregunta, Marcelo, porque realmente yo empecé cantando jazz, funk, soul, o sea, vengo de la música negra total, ¿no? Y es algo que es lo que es, bueno, ese estilo siempre es el que me ha movido más. Aunque yo soy muy versátil, yo donde de repente surja un buen bolero o donde de repente surja un buen latineo, yo me apunto, o sea, que me encanta, me encanta, soy muy camaleónica y creo que eso es algo que me enamora de la música, ¿no? Que si al final la música te gusta, te va a gustar siempre las buenas canciones, sean del estilo que sean, ¿no? Y sí es verdad que es muy curioso que al final estoy componiendo realmente un estilo que antes yo no escuchaba ni interpretaba, ¿no? Porque para empezar también cantaba más en inglés que en español antes y ahora todo lo compongo en español y hago canciones muy distintas entre sí, o sea, en mi repertorio te puedes encontrar desde una balada pop hasta una canción mucho más urbana, hasta una canción mucho más pop y eso es lo que me gusta, ¿no? Dar saltos, que al principio tenía como que definir una línea como más de estilo, más concreta, pero me he dado cuenta que mi fuerte está en precisamente mantenerme esencia, que es camaleónica total. Así que ahí estamos. Además que sobre todo es cuando lo disfrutas y si tú lo disfrutas, el que está al otro lado lo disfruta. Si vas a intentar agradar a un público seguramente vas a desencantar a otra gran parte del público, ¿no? Con lo cual el que te vea que sepa que es porque eres así, punto. Sí, al final la gente viene a verte a ti, a lo que tú eres capaz de dar, a lo que tú transmites. Entonces eso yo creo que es lo más bonito, que vienen a escucharte a ti a lo que tú quieres comunicar. Da igual con el ritmo que sea, con la melodía que sea, ¿no? Y yo creo que esa es la magia de cada artista. Poderse subir al escenario y compartir lo que tienes dentro y que la gente al final se entienda contigo, se enganche un poco a su forma de comunicar y de transmitir. Bueno, ¿cuál es tu sueño? Madison Square Garden al completo, no sé, Wembley, se me ocurre el Wishing Center en Madrid. Hombre, ya el Wishing Center sería un súper sueño. Al final, yo soy una artista emergente, estoy arrancando, estoy muy contenta porque me han pasado cosas muy bonitas en muy poco tiempo y sobre todo sin tener grandes posibilidades de poder moverme, ¿no? Porque al final en los directos es donde la gente realmente te conoce. Y por eso estoy muy contenta de todo lo que he ido pasando desde el 2020 hasta ahora. Pero sí que es verdad que una tiene, claro que tiene sus sueños y tengo mucha gente, por ejemplo, de Latinoamérica que me sigue y me dice, ¿cuándo vas a venir a Ecuador? ¿Cuándo vas a venir a Argentina? ¿Cuándo vas a venir a México? Y yo digo, pues me iría mañana mismo. Pero sí que es verdad que hay que ir poquito a poco, ¿no? Y ahora mismo, José Luis, sinceramente, en el momento en el que estamos y en mi momento personal también artísticamente hablando, para mí ahora mismo cualquier escenario es un regalo. Tanto si canto para 20 personas, para 30, 40, 100, 200, me da igual. Para mí ya solo el momento ese de compartir es un premio. Pero hay veces que también uno se crea unas expectativas y de repente dice, bueno, voy a hacer un concierto en una sala que a lo mejor caben 200, pongamos. Pero imagínate que te van 20, por el motivo que sea, porque no hay buena comunicación, porque no llega. Eso también entiendo que hay veces que a uno le bajan un poco los ánimos, ¿no? Pero como tú dices también, hombre, pero son 20 que han hecho el esfuerzo para ir a verte. Pero ¿cómo se gestiona la desilusión cuando tienes que expresarte y expresar sentimientos al que ha ido a verte? Hombre, en mi caso yo también pienso que está eso en muchas manos del artista, ¿no? En que lo comunique, en que llegue a la gente, en que haga una buena promoción del evento, porque si no al final... Pero en lo que cuentas, llevas mucha razón, ¿no? Porque el proceso del artista en sí, sobre todo cuando está empezando, está lleno de altibajo. Entonces, si tú elegías un camino tan difícil, también tienes que estar dispuesto a asumir la parte buena como la parte mala. Y la parte mala, no vamos a llamarla mala, vamos a llamarla la no tan buena, siempre es, pues, que expones a que pasen muchas cosas que no están en tus manos y que no dependen de ti, porque al final la otra parte, tú puedes dar todo de ti, pero el otro 50% depende de la gente, ¿no? De que la gente acuda, de que la gente te siga y de su reacción. Con lo cual, sí que es verdad que creo que parece que no, parece que a veces el oficio de ser artista es sencillo, ¿no? Tú vas allí, cantas y ya está. Es como, wow, no. hay mucho trabajo detrás y sobre todo que nuestra carrera es una carrera de fondo, sobre todo aquí, José Luis, es un trabajo de lucha día a día y de mantenerte yo creo que firme y no de caer porque el camino consiste en eso, en ir construyendo pasito a pasito, ladrillo a ladrillo y yo creo que quien aguanta es el que al final quizá más obtiene pues ese fruto, ¿no? Esa gratificación. Tiene que haber perseverancia, ¿no? Y no perder la ilusión pero también entiendo Aldara que tiene que haber algo que te sirva para mantenerte porque el artista que vive de la música es cuando ya consigue por fortuna, ¿no? Poder sobresalir un poco y siempre tiene que haber algo aparejado que te permita vivir día a día, ¿no? Un pintor, un músico, un cantante, es difícil, ¿no? Dedicarse a esto y vivir de ello. Pues fíjate, yo ahora mismo estoy dedicándome al proyecto totalmente, plenamente dedicada en cuerpo y alma al proyecto, o sea, yo te cuento, me dirijo mis videoclips, los monto yo, creo absolutamente todos, estoy presente en todos los procesos de creación que tienen que ver, que surgen a partir del proyecto y eso me está dando unas alas maravillosas, una experiencia como artista súper completa y te cuento esto porque yo estudié audiovisuales y dirección de cine, también soy actriz, entonces, realmente mi formación va delante y detrás de la cámara, entonces, el poder llevarla a cabo, el que se esté materializando, a mí me está llenando de una manera maravillosa el alma porque está siendo una experiencia súper completa, ¿no? en todos los sentidos, entonces, sí que es cierto que hay que, yo lo he venido combinando con otras cosas, ¿no? Porque al final tengo un campo muy amplio para elegir, sobre todo dentro de las audiovisuales para hacer más cosas, pero, ¿qué he estado haciendo? Pero ahora mismo estoy entregada a esto y me está dando muchos frutos porque ya te digo, de repente te ves, yo me estoy viendo haciendo cosas que nunca me planteé, que están surgiendo, ¿no? Artísticamente y me está abriendo muchos caminos y yo siempre digo, si tiene que ser este camino, se me va a seguir abriendo, ¿no? Yo confío, yo lo único que tengo en los bolsillos José Luis es fe y la fe está siendo mi motor y es lo que me está abriendo las puertas, ¿no? Entonces, yo digo, la vida sabia, hay que confiar y si es por aquí, se va a abrir, se van a abrir las puertas y si no, pues no pasa nada, entonces ahora mismo estoy dándome el tiempo y la oportunidad de dedicarme a esto. Pero ojo, fe y mucha preparación también porque te has formado en campos fundamentales, en las eras de la comunicación que es audiovisuales, tú misma, como bien dices, te montas los vídeos y eso primero, por una parte, te ahorras un dinero que emplearías a lo mejor en alguien que te lo hiciera y por otro lado, te abre más la creatividad, ¿no? Que entiendo que a la hora de visualizar tus letras, lo haces como tiene que ser, no se lo tienes que explicar a otro para que interprete lo que tú has querido decir, con lo cual, te ayuda aún más todavía el saber cómo hacerlo. Sí, además, en mi caso, estoy disfrutando muchísimo de, en el ejercicio de crear todos esos universos visuales de mis canciones, porque al final es lo que comentas, que nadie mejor que el creador va a saber hacia dónde quiere enfocar el mensaje de manera visual. Entonces, está haciendo, yo me lo estoy pasando como una niña pequeña, yo lo estoy gozando, José Luis, y es verdad que a veces, pues los recursos no son los que a uno le gustaría, pero eso también, ese hándicap también se convierte al final en un ejercicio de superación y de decir, ¿cuál es el objetivo? Sacarlo adelante. Entonces, no vamos a pensar en lo que no tenemos sin lo que tenemos y con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecer? Y la creatividad, cuando no hay recursos, incluso se afina muchísimo más de lo que uno se imagina. Entonces, al final, yo siempre digo, el motor es la fe, la cana, esa ilusión y sobre todo el querer llegar a la gente y el querer transmitir, estar activo, ¿no? Y nunca sabes quién te está escuchando. Y esa es la grata sorpresa de las redes y de dónde hoy en día puede llegar todo lo que haces. Y me escribe gente de Estados Unidos, me escribe gente, como te decía, de Argentina, de Colombia y dices, esto es magia, esto es magia. Lo que pasa es que también, si hablamos de las nuevas tecnologías, por un lado, te abren mucho campo, pero por otro también, a lo mejor te limitan, ¿no? Porque es tanta la gente también que quieres poner su música, expresarse y el campo es tan abierto que a lo mejor antes, pues bueno, 2, 3, 4, 10, 20 eran los que podían grabar un disco, tenían esas campañas de comercialización y llegaban. Claro, que también eran 20 elegidos. Ahora, son millones de personas que hacen lo mismo, pero que encontrarlo va a ser lo difícil. Tú en tu caso has tenido suerte y has visto repercusión de todo lo que has ido subiendo a las redes. Sí, he encontrado esa repercusión. Yo nunca he esperado nada, nunca espero, porque es que no me parece justo para mí, para mí misma, porque al final uno se entrega y es mejor que deje volar las cosas hasta donde lleguen, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene la tecnología tiene esa parte buena, ¿no? Que hay como muchísima oferta y que a veces es difícil pues bueno, que te encuentren. Pero yo creo que quizás ahí hay que informarse un poquito como, te hablo en este sentido como músico, e intentar quizás encontrar un poquito tu audiencia potencial, ¿no? O sea, las personas que crees que pudieran conectar mejor con tu música, con lo que tú tienes para dar y cuando encuentras esas personas, ese tipo de público, el que crees con el que, pues ahí ya, entonces todo se hace más fácil. Pero es verdad que cuando empiezas es como, es una selva, porque es que las redes te encuentras de todo y es verdad. Entonces yo creo que también el proceso de maduración del artista va unido de la mano con el público, ¿no? Con el proceso de que la gente te encuentre, la gente te conozca y a ver qué saca esta chica y a ver qué tiene para ofrecer. Porque en mi caso tengo un repertorio súper versátil. Entonces, ya hay mucha gente que me escribe y me dice lo que más me gusta es que no sé qué me voy a encontrar en tu siguiente canción porque puede ser cualquier cosa. Entonces al final depende mucho con quién conectes. Y hoy día las redes, la gente, a mí me escriben mucha gente y yo intento contestar a todo el mundo lo más rápido posible porque creo que el vínculo que estableces con la gente y que te entienda, que te conozca como persona es muy importante para que también entiendan tu música muchas veces. Entonces, yo creo que es todo un proceso, José Luis. Total. Aldara, claro, hemos dicho que además ha sido premiada por la canción Pura Babel, los Premios Canarias de la Música. Hay una canción también que se llama Mala Vida que me gustaría también que me explicaras un poco porque claro, ya hablas de Mala Vida y ya uno tiende a asustarse, ¿no? Dice, porque Mala Vida, todos hemos tenido Mala Vida, ¿no? Pero sobre los premios, ¿crees que los premios te ayudan? ¿Crees que los premios realmente en Canarias cuesta que te lleguen? Porque claro, como decíamos, claro, es un premio Canarias de la Música, fundamental y llegar a otros premios siempre resulta complicado para ti, ¿cómo es este mundo también cuando uno obtiene un galardón? Pues mira, en mi caso para mí fue primero una sorpresa porque fue totalmente inesperado y también me nominaron a Mejor Artista Revelación y claro, yo estaba en Madrid y me llamaron y me dijeron te queremos hacer una entrevista por tus nominaciones y me enteré de esa manera, imagínate. Entonces, empezando yo solo tenía una canción, dos canciones fuera en ese momento y me premian por la primera, entonces fue maravilloso, fue un regalazo y te abres ciertas puertas pero es verdad que en este mundillo te abres unas puertas un mes y a lo mejor al mes siguiente ya no, o sea, es que todo fluctúa mucho, va oscilando y eso es lo primero que hay que tener claro pero sí que es verdad que me permitió conocer a muchísima gente del sector y eso aquí a nivel insular es muy importante porque al final yo he estado viviendo fuera mucho tiempo entre Barcelona y Madrid y entonces también me hacía falta un poquito reconectar con la tierra y la gente de aquí y fue un gran comienzo y realmente eso me ha permitido pues eso iniciar nuevos vínculos conocer personas que también bueno pues se dedican a esto y están muy metidas ahí pero sobre todo te debo decir que en lo que más me repercutió fue a nivel personal fue fue un momento muy bonito inesperado y en la tierra de uno es como qué maravilla ¿no? hasta ahí en ese sentido fue maravilloso pero los artistas me preguntaste eso ¿no? sí, sí, sí no, no, no sí, sí la respuesta ha sido correcta pero también te quería preguntar si crees y consideras una vez que hemos hablado ¿no? de la tierra que a los artistas canarios les cuesta mucho tener apoyo ¿crees que no se les apoya como se debería que se inviertan a lo mejor ingentes cantidades en otras cosas que no digo que no sean importantes pero que también cantantes, músicos pues les falta un poquito más de empuje por parte institucional pues mira te voy a decir que sí rotundamente sí siento que no existen las oportunidades suficientes creo que nos toca luchar de más cuando aquí en la tierra se deberían abrir más las puertas y no es justo no es justo y creo que no yo entiendo que después de todo este momento pandémico al final todo empresario quiere recuperar y al final a lo mejor en general a un empresario pues va a ir a lo seguro de cualquier sector que sea o sea si hay algo que me va a dar más dinero o que creo que me va a dar más dinero pero también de vez en cuando hay que combinar esas apuestas seguras con arriesgarse de vez en cuando porque no sabes cómo te va a salir tú no sabes la capacidad de convocatoria que puede tener un artista nuevo y a veces eso hay que probar hay que abrir un poco a posibilidades porque ni yo misma tampoco sé yo durante la pandemia me veía números pero no veía el poder de convocatoria que podía tener y hasta ahora está siendo muy bueno y muy gratificante porque no no lo sabes hasta que no lo hace como cualquier cosa y desde el punto de vista que me comentas sí yo creo que deberían dar más oportunidad a los músicos sobre todo de la tierra de repente un gobierno te dice Aldara quiero que seas la embajadora de Canarias por ejemplo en Sudamérica este es el el dinero que vamos a aportar no vas a recibir nada por ejemplo por entrada ni nada sino oye tienes 10 conciertos en Sudamérica para que conozcan Canarias para que te conozcan a ti y para que vean que en Canarias también tenemos grandes artistas 10 conciertos y te vuelves estarías dispuesta o sea canta gratis para promocionarte no cantas ellos te pagan por esos 10 conciertos ah vale sí sí exacto luego ya tema de entrada no porque sería que te lucrarías aparte de lo que te daría un gobierno se me está ocurriendo no estoy hablando de nada que ya esté hecho ni nada pero me refiero ¿podría ser una opción? hombre todo lo que sea cantar es poner tu arte en cualquier parte es una oportunidad y si encima es viajando pues tiene como en el pack esa experiencia ¿no? y pues claro que sí eso sería un regalazo es que entendiendo bien la pregunta no le veo la parte la parte mala la parte mala tiene todo es buenísimo o sea por eso te preguntaba digo ah pero qué sería te refieres a y estamos un poco los artistas reivindicativos con esa parte de ven a cantar para promocionar pero claro te lo digo porque por ejemplo vemos que va no sé un embajador de por ejemplo de Canarias que va a exponer que el sector audiovisual es muy bueno y que se da pues 10 viajes por ejemplo ¿no? o alguien que habla de la gastronomía y hace lo mismo pues me refiero a alguien que pueda dar conciertos que dé a conocer su música que sepa de dónde viene y que aparte de que tiene un clima estupendo también tiene artistas que en un futuro pues serán reconocidos internacionalmente ¿no? que podría ser una opción pues eso sería eso sería increíble eso sería una gran oportunidad incluso si estuviera en mis manos y yo fuera la que dirigiera eso llevaría varios artistas claro porque uno no es solo representativo de la tierra y creo que lo justo sería llevar artistas quizá 5 artistas uno que hiciera un estilo diferente al siguiente ¿no? y así en la variedad está la riqueza José Luis efectivamente y las oportunidades también de conocer más cosas de las que siempre se han vendido de Canarias que creo que la música podría ser una alternativa y ojo que no hablo solo del folclore hablo de otros estilos que también son fundamentales antes te decía Aldara Mala Vida ¿por qué Mala Vida? si queremos tener una buena vida pues mira a mí Mala Vida me ha traído muy buena vida la verdad Mala Vida es el nombre yo tengo fuera tres singles y luego saqué mi primer EP que se llama Mala Vida que una de sus canciones es la que da nombre ¿no? a este EP y Mala Vida sentía que era una canción con muchas fuerzas una canción que habla de que si alguien te hace daño en este caso una relación amorosa que es lo que trata la canción la mejor moneda es la indiferencia o sea no pierdas el tiempo en devolverle el Sama a la vida que te han dado ¿no? sino no se acabó no inviertas más tiempo en la persona que no merece ¿no? entonces vino con tanta fuerza esa canción tan directa tan tan todo ¿no? tan energética tan que que sentía que que merecía ese lugar que merecía ese nombre y además me encantaba como sonaba Mala Vida y y al final yo creo que 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 ahí de ahí surgía que que contenía un poco el mensaje que en general yo siempre pues emito ¿no? que es de la mala vida a buena vida transforma porque donde te piensas que puede ser lo peor desde el dolor surgen las mejores obras de arte entonces sentía que que había que celebrar la mala vida que si te va bien celébralo pero si te va mal celébralo el doble porque al final todo depende de ti de la actitud con la que afrontas las cosas entonces sentía que era eso la mala vida es buena vida solo tienes que verlo de esa manera y transformarlo si de nada sirve ahogarte en un mar de lágrimas ¿no? si al final vas a estar peor totalmente y depende de ti es una opción claro ¿y cómo defines tu música? viendo el por ejemplo el mala vida o la mala vida reivindicativa protesta política apolítica romántica no apolítica totalmente o sea no me interesa para nada la política me parece uno de los inventos más aburridos necesarios pero aburridos porque en fin prefiero no entrar pero sí que es verdad que siento que todas mis canciones quizá lo que tienen en común entre ellas sin buscarlo o sea es algo espontáneo que me ha salido así ¿no? es que todas contienen como ese mensaje de superación de siempre puedes ser la mejor versión de ti mismo y aunque te creas que tocaste techo es mentira y siempre puedes más y aunque sientas que es que me estoy cayendo no tengo fuerza mentira es mentira porque el ser humano es la máquina más perfecta que existe la más inteligente y la que siempre lucha por sobrevivir pase lo que pase y el cerebro es una gran una gran 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 máquina ¿no? entonces yo siempre lucho por por intentar ir a mejor y transmitir ese mensaje así que creo que lo que contienen todas las canciones de manera espontánea pero creo que que es algo que que es que es espontáneo porque lo natural es sabio entonces cuando no se busca salen esas cosas creo que quizás es eso la superación y cuando actúas y ya para ir acabando llevas equipo contigo me refiero a un equipo fijo músicos que te acompañan o te acompañas tú sola con algún algún instrumento y con eso te defiendes pues mira José Luis yo siempre me preguntan tú tocas instrumentos y yo digo yo toqueteo instrumentos porque tocar para mí yo tengo tanto respeto a mis compañeros músicos que dedican horas han dedicado y dedican tantas horas de su vida a tocar que yo jamás podía decir eso pero pero siempre voy a acompañar yo toco la laringe vale vale es que estaba me he quedado mezclado digo será una mezcla de oboe y un saxo tenor o algo me ha dejado desubicado completamente algo parecido yo mi instrumento son mis cuerdas vocales en mi garganta y y voy siempre acompañada cuando hacemos o sea tengo la banda pero pero también hacemos conciertos más íntimos a guitarra voz que la verdad que saben muchísimo porque son súper cercanos y molan mucho y y bien vamos en ese formato con la banda y eres exigente con ellos lo digo porque en un podcast que grababa con un buen amigo Jaime Ojeda me contaba que Prince era tan exigente con sus músicos que como alguno se saltara una nota o se equivocara le multaba con 400 dólares por error o sea imagínate cuatro errores ya te quedas sin sueldo ese mes eres exigente eres exigente hasta ese punto eso me recuerda a la banda también de James Brown que también era muy castigador era como muy estricto no que va de hecho yo toco con gente siempre con la que tengo feeling con la que siento que las cosas fluyen y con la que me entiendo muy bien entonces pienso que eso es fundamental o sea todo lo opuesto pienso que crear un buen clima sabes y tocar entre amigos es lo que te va a llevar al triunfo es lo que al final en el escenario se transmite y va a jugar a favor entonces somos estrictas cada uno de manera estrictos de manera individual somos exigentes entonces al final creo que a veces menos es más y el que cada uno se exija se autoexija es bastante la clave entonces creo que la elección de un buen grupo empieza desde ahí que cada uno de manera individual pues sea trabajador y sea exigente con su trabajo y después al final todo eso va a cohesionarse de una manera mágica y por sí mismo bueno terminamos y tengo que preguntártelo porque es que la verdad siempre es una duda que surge le molesta al Dara que le digan cuando hay una entrevista oye porque no me cantas un poco lo digo porque si yo entrevisto a un informático no le voy a decir oye me haces una aplicación aquí en directo o un cirujano oye me puedes operar a alguien ahora en este momento entiendo que que a ustedes siempre les pasa ¿no? si yo siempre digo y si estás con un carpintero oye me haces una mesita claro no para nada es un placer porque al final quieren escucharte y te lo piden con todo el cariño o sea para nada no es así es un regalo es un regalo bueno yo no te voy a meter en ese berenjenal primero porque el sonido siempre es difícil ¿no? a través de estos medios y no suena igual pero sí te voy a pedir que nos digas donde te podemos escuchar para que aquellos que nos están viendo ahora mismo nos están escuchando pues sepan dónde está Aldara y bueno cómo es su música después de este ratito pues mira me pueden encontrar sobre todo en la red que más me conecto que más uso es Instagram y estoy como Aldara Música todo seguido Aldara Música y también me pueden encontrar por ejemplo mi videoclip si los quieren ver también en mi canal de YouTube de Aldara Música todo seguido así no hay pérdida efectivamente y si quieres te regalo un trocito de Mala Vida por ejemplo pues oye yo encantado yo fíjate que yo no lo he pedido así que pero yo pero yo advierto yo advierto es por la mañana yo no he calentado o sea que lo que salga lo que salga no me hago responsable pues yo encantado Aldara así que cuando quieras y como quieras vamos allá dice Mala Vida ay tú me diste a mí muy mala vida y ahora te llaman todos Mala Vida indiferencia yo traigo pa' usted anda que bueno oye que bueno que buen rollo y fíjate que hablas de Mala Vida pero da muy buen rollo la canción la verdad que sí no me engañabas antes no, no te engaño hay que transformarlo todo y si tienes un mal día pues cambiar el chip es que no hay otra no hay otro camino no hay otra fórmula así que nada invito a todo el mundo a que se pase a escuchar las canciones que traen muy buen rollo ahora estamos promocionando El Días Mío que también es una canción muy positiva y si a alguien le apetece pues está invitadísimo pues tú estás invitada como siempre Aldara si quieres a charlar un ratito conmigo yo encantado y ha sido un placer de verdad de corazón conocerte y conocer tu música así que mucha suerte y bueno nos veremos seguramente en un futuro no muy lejano ojalá José Luis gracias a ti me ha encantado este ratito en el Madison o en el Wisin Center donde sea donde sea donde sea gracias Aldara no me importaría ir al Wisin Center ya que estamos cuídate mucho un fuerte abrazo un abrazo gigante hasta luego gracias pues esto es lo que nos ha contado Aldara Ojeda Aldara y la encuentras recuérdalo en sus diferentes perfiles como Aldara Música sobre todo en Instagram donde más activa es y donde más podemos ver su trabajo qué es lo que va haciendo por dónde se mueve y todo ello en un mundo en el que como bien ha explicado pues bueno el mundo de la música es tan amplio y tan diverso que en cualquier momento puedes tener tu gran oportunidad de dar ese salto ese empuje fantástico que te eleva a lo más a lo más alto de la cumple bueno espero que hayas disfrutado de este podcast y solo me queda recordarte que puedes encontrar toda la información y todo el entretenimiento en worldmedia.es yo soy José Luis Martín te espero dentro de muy poquito en un siguiente capítulo de Worldmedia y como siempre te digo que tu podcast te acompañe deoli y como siempre te acompañe en mis